Grupo Cero Televisión A la poesía y el flamengo ¡Ole! Aquí estamos en una semana más En el Teatrillo Grupo Cero Y vamos a cantar La Patria del Poeta Voluptuosa Semilla aquí me planto Y creceré Y aquí echaré raíces Y tendré Frotes que a su vez Tendrán Otros frotes ¡Bravo! ¡Bravo! Decreto A la rey seca meseta Castellana A la patria del poeta A barranca Vuelve Perfumes De chupro Como de flores De la estación del sur Y a la Estirante Los colores Del poeta Vos serás ¡Aleluya! 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 ¡Bien! ¡Viva la vida! ¡Aleluya! Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre Sobre el verde a los madres vivos Caballos de los astros, indios de luz Pobre rasgado por el oxígeno vital Mi poesía pulmón Del universo Y que en escena gozo Se alcorja de petas de manzanas Bienvenidas en el tiempo del frescor Dimensidad en el infinito sesgo del sol Entre las cejas del profundo mar Atlántico silvestre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Desde más allá de las más altas cumbres Más allá de los oscuros cielos de Dios Desde la profunda galaxia de lo verde ¡Aleluya! 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 Desde eólica Es mas allá del arcoís Soy un pelot Que ya no tiene blanco De la pequeña pureza inmaculada El bando negro en la muerte desolada y los ojos sangriantes de ruir. Soy del celeste, cosmos y del sol. La confusión marítima de Alá. Mi voz es el rasguido de la guitarra, practicándose sonido cultural del tiempo. Con tanto y estalló cada vez y cada vez que desimpecó un pierdo misterio entre fragmentos. En ese vacío de nada y de color, porque ya no se recoló los espacios infinitos montados en el rey. La vela de los cielos, ampa, que envían las alturas, ampa. La vela de los cielos, ampa, que envían las alturas, ampa. La vela de los cielos, ampa, que envían las alturas, ampa. La vela de los cielos, ampa, que envían las alturas, ampa. ¿Querías recitar un poema? Sí. Saluda Laura, Carlos. Vamos. Vamos a inaugurar la tarde con un poema. Estoy aquí parado Es un poema de Miguel Oscar Menaza Del libro La poesía y yo Estoy aquí parado En el centro de la tierra Aquí donde la tierra ama a todos los arrebatos Parado como una flor en la estación perfecta Canto y mi poesía es una voz entre las voces Llegué hasta aquí Dejando en el camino todo lo que tenía Los caminos eran tan abruptos Que hasta mi ser me besó y tuve que dejarlo Fui la sangrante pampa desolada Agreste paraíso es de las contradicciones Absurda paradoja la del hombre Abrazo mi corazón y en mi corazón no encuentro nada Solo un poco de sangre Músculos en perfecto funcionamiento Y un poco de push porque sí morir mucha gente Y morir personas de todos los colores Blancos y negros por los mismos motivos y por motivos diferentes Vi morir por carencias y vi morir por exceso Por la boca y también vi morir por el culo En medio de la selva Un hombre este siglo murió en medio de la selva Y en los palacios y hasta con la cabeza metida en plena mierda Vi morir mis propias ideas Mis propios deseos como hombre Este siglo vi morir a Dios Y en mi regazo también a punto de morir la poesía Inutilizada por la moda Mal vestida para que su ser sea la fiesta que la nombra Llena de flores y de muertos Pequeños llantos más que gritos Pequeñas vueltas de la vida Más que grandes viajes ¡Bravo! 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 ¿Cuánto un chiste? Bueno Dice Dice Cariño Tengo dos buenas... Tengo dos noticias Una buena y una mala Y dice ¿Cuál? Juan Juan ¿Cuál? La buena es que he dejado las drogas y la mala es que no sé dónde A ver, a ver Una alegría Una alegría Una alegría No, pero ¿para bailar o para cantar? No No, para bailar No, para bailar No, para bailar No, para bailar ¡Gracias! 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 En una sociedad justa El trabajo es un go En una sociedad justa Una alegría y un bien Humano propiamente Con el cual se puede Modificar lo natural La vida no se encambre De sueños y el sol Con el trabajo El hombre pudo Poder asignar Navegar por los mares Navegar por los mares Sin conocer el mar No se enamora nunca No se enamora La poesía no se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora La poesía no se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora nunca Para animar la tarde Voy a ver si puedo cantar un tango Ustedes me permiten Se llama Rosicler Y es del año 1946 La música es de José Basso Y la letra es de Francisco García Jiménez Y dice así La vida es este río Que me arrastra en su corriente Blando y yacente Lívida imagen Devuelta ya de todos los nostálgicos paisajes Muerta la fe Marchita la ilusión Me quedo en este río De las sombras sin riberas Una postrera Dulce palabra Pálida esperanza Entre el murmullo Nombre tuyo Nombre tuyo Que es el nombre De un amor Te llamaba Rosicler Como el primer rayo del día Y en los lirios de tu piel Todo mi ayer Se perfumó Ese ayer que me persigue Con su máscara terrible De dolor y de imposible Ya me voy Ya me voy rubia mujer Ya nunca más he de volver Y en el río de las sombras Soy la sombra que te nombra Mi Rosicler La vida está detrás En una playa murmurante Virgen Marina Frente al levante Debajo de un revuelo De primeras golondrinas Cuyo pregón Me oprime el corazón La vida está detrás La palabra luminosa Que era tu nombre De luz y rosa Esto que repito Entre el murmullo Nombre tuyo Nombre tuyo Que es el nombre De mi amor Se llamaba Rosicler Como el primer rayo Del día Y en los lirios De tu piel Todo mi ayer Se perfumó Ese ayer que me persigue Con su máscara terrible De dolor Y de imposible Ya me voy rubia mujer Ya nunca más He de volver Y en el río De las sombras Soy la sombra Que te nombra Mi Rosicler ¡Bravo! 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 ¿Y ahora? ¿De canción, Cruz? ¿De canción? ¿De canción? ¿De canción? ¿De canción? ¿De canción? ¿De canción? La de la lejanía La de la lejanía La de la lejanía Ah, no La de que se le sienta Al corazón Y cae Esa ¿Cuál? La de dos Venga, dos Cambio Eso La de previamente El de la Tres No Tres 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 Yo quisiera producir En el alma De la gente Un saber Un saber Incuestionable De sobre la vida La muerte La muerte siempre es la muerte Pero el que muere es la muerte Pero el que muere es aquel Yo quiero aconsejarte Más joyar es evidente Te entretiene, te entretiene Y te cura de algún mal Y después Y después queda muy bien Hacerle ciertos regalos Que mejoran la salud Y la pone muy contenta Cuando ella ríe, ríe Muchacho Ponte a temblar Porque su amor verdadero Está a punto de estallar Está a punto de estallar Muy bien, bravo Tres Dure mi papa La vive ligera Y llena de hojarasca Es el invierno, dije, y ella hizo el invierno Se abalanzó sobre mí y caímos abrazados al abismo Ella cayendo tuvo miedo y yo pensé que estaba enamorada Y tan enamorada que se abrazó a mí Y quedamos suspendidos en el aire El amor había inflado nuestro corazón El amor había inflado nuestro corazón Esa energía nos bastó para llegar a tierra sin daños aparentes Y ahí fuimos felices Al tiempo perdimos el deseo de volar Y nos plantamos en el jardín Al tiempo perdimos el deseo de volar Y nos plantamos en el jardín y algo que timó El que predica en la montaña El que predica en la montaña será el predicador de la montaña El que come su pan apresuradamente será el hambriento El que canta sin fe por las mañanas y nos anuncia el porvenir Será el cantor, dulce cantor de pastorales Donde mueren las flores y el reino de los cielos nos espera El que encienda los fuegos fatuos de la carne Para aplacar la incertidumbre de la bestia Será el censor Será el hombre más triste de la tierra El hombre de las dunas El de la ausencia de colores El que no pueda más El que no pueda bajar de los cielos O ascender del abismo Será el poeta Ahora voy a cantar Llegó la poesía y me dijo Muy bien Espera Espera Vamos a hacer un pequeño No se como es Joder Sí, así, así Espera Espera Vamos a hacer así Es demasiado, ¿no? Sí Tiene falta este, ¿no? Un chío bien o no Me hicieron abrir nuevos caminos Abandonar caminos Hasta que tope una noche con la poesía Me la pasaba volando de un lado para otro Según el capricho de mis tiernas amadas Que del amor Que del amor solo sabían hacer el amor La poesía me dijo Con solvencia Para vivir un hombre no necesita volar Menos aún de un lado para otro tras su amada Un hombre debe tener los pies Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies El alma al alcance de una breve caricia El sol sobre la tierra a la hora del sol El cuerpo y la palabra El cuerpo y la palabra Cuantos ríos disponibles Y a la noche algún sueño Alguna historia de amor Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre Un hombre tiene como bandera la libertad Le da agua al sediento Y lucha por un trozo de pan Y ama, hace como que ama Pero no sabe amar Un hombre dijo la poesía con severidad Un hombre sabe que morirá Y no le importa Sabe que muere cuando escribe Y sin embargo, escribe Sabe que cada amor le mata Y sin embargo, se enamora Un hombre le dije Ambición a volar Y aunque no pueda No le importa Ambición a volar A mí a la ilusión de volar Sentir en ese instante Que algún día Me sigues Me sigues Poesía Del hombre hablamos Es capaz De morir Por ideales falsos Quitarse de la boca Con asco Un beso de amor Y amar De sus cautivos Amantes El dinero También También una tarde Cualquiera Un hombre Se deja acariciar Por una brisa Un aire Un sentimiento Lo golpea En el pecho Y el pobre hombre Cayendo Se enamora Y hace como si tuviera Sangre en las venas Y salta Y corre Y se acaricia Con frenesí Y quiere entregarse Totalmente Por amor Y ahí viene La policía Y lo encarcelan Me sigues Poesía Del hombre Hablamos Es capaz De morir Por ideales falsos Capaz Capaz De hacer la guerra Por casi nada Dejar morir Su otra mitad En silencio Se mete En el centro Del volcán Y lo desafía Quiere atravesar Los océanos Con su cuerpo Me sigues Poesía Del hombre Hablamos Me sigues Poesía Del hombre Hablamos O el hombre Quiere llegar Con sus latidos Al centro desconocido De la tierra A la vida íntima De todos los amantes Quiere llegar Al corazón Al corazón De las cosas Y se enamora Poesía Y se pudre Como una flor Al sol Cuando alguien Se muere Uno abandona Cuando alguien Se muere Uno abandona Uno abandona Bravo Muy bien Bravo Bravo Muy bien Bravo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bravo Muy bien ¿Te dejo este sitio? Eh... Yo creo que si, ¿no? Que esta... Y la guitarra también Perfecto, perfecto Voy a ver Eh... No se ve nada No, cuando te levantas Aquí están las cámaras No, cuando te levantas No, cuando te levantas De ahí es que no te levantas Pues por eso Y de ahí se hacen Muy bien Estas fotos Y están que hay un montón De luces Que hemos visto Que has hecho unas fotos Muy bonitas De que pa, mira Vale Vale ¿Y ahora qué te hace a ti? No puedo hacer ¿Te hago? ¿Qué? ¿Te hago una foto? Eh, bueno Echen esa cámara Sí Nada más que esa Vamos a cantar una canción que se titula De hambre y de libertad ya hemos muerto Un poema de Miguel Oscar Menaza Ya fuimos en águila nocturana tocada en pleno vuelo Somos ahora una manada de bisontes Platas antiguas y soledades caen Bajo el murmullo de nuestra locura Corriendo hacia el futuro Ídolos de papel caen Esmaltados Ídolos masistos Ídolos de piedra caen Monumentos antiguos Ídolos Ídolos del semen infinito Y de las vaginas abiertas los cuatro vientos Ídolos de bronce, marcas históricas, aparentemente indeleblecas. Se sumergen en nuestras palabras cotidianas, abandonan su soledad mar a marear. Viven con nosotros, fuimos, fuimos la mejor ilusión, la suprema ilusión de los contrastes. Al día, al día, oponíamos la noche al sol, la luna. Al hombre, oponíamos la mujer, al sexo, la palabra. Después vino la muerte roja, bordeando los colores del muérdago, alterando los ritmos respiratorios. El bien, alterando el mal, rítmicamente alterando todos los sentidos. La muerte vino a vivir tranquilamente entre nosotros, poderoso ídolos, entre ídolos. En nuestros brazos, majestuosa reina de la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Ya! ¡Venga, señorita! ¡Bravo! Pero tengo otra. Una para bailar. ¿Una para bailar? Sí, pero ¿de cuándo? Porque así está. Bueno, no sé si esa se puede utilizar para bailar. A ver. Es que tú. ¡Bravo! Hoy quisiera arrepentirme, de pelo sin saber de qué. Tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez. Tal vez por algún pecado propio de la juventud, o alguna desobediencia de mi hermosa niñez. Tal vez de mi vida adulta, por hacer las cosas bien. O mi precaria economía, aunque me pueda muy bien. Se ve que no tengo claro, el de qué arrepentirme hoy. Más me arrepiento de la mañana, por vivir más de los cien. Más me arrepiento de la mañana, por vivir más de los cien. Más me arrepiento de la mañana, por vivir más de los cien. Más me arrepiento de la mañana, por vivir más de los cien. Más me arrepiento de la mañana, por vivir más de los cien. ¿Cuál tipo? ¿Cuál quieres? ¿Supervisión astral? ¿Supervisión astral? ¿Supervisión astral? ¿Por qué se me respiran en cuenta? ¿Esas dos? ¿No? ¿La vamos por parte? ¿Supervisión astral? ¿No toca la granadina esa? ¿Eh? Ahí no, pero esta ha todo cambiado un poco la... Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer hasta por Fernando, sí, sí. Cuidado que está todo roto. Está super. Tengo un chiste. ¿Está bien? Están dos borrachos y uno le dice al otro. No sigas bebiendo, que te estás poniendo borroso. Sí. Bueno, vamos a cantar un poema de Miguel Oscar Menaza que se titula Supervisión astral. Para todos ustedes. No sigas bebiendo, que te estás poniendo borrachos y uno le dice al otro. No sigas bebiendo, que te estás poniendo borrachos y uno le dice al otro. ¡No sigo en el mundo en el mundo! Por encargo de la poesía. ¡No! 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 Desentierro en el guijón de la duda Y esta vez en lugar de volar ancló Leré, lé, 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 lé ¡Eso! ¡Qué patridos en la guitarra flamenca! ¡Vale! ¿Qué te pasa, qué te pasa, son maritos? En mi casa, sola con mi grandiosidad Todo un trozo de valor Y a voz del hombre una canción Paseo por las letras ¿Viste? Paseo por las letras Leré, lé, 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 lé Toda mi verdad es la poesía Suprema desviación Sin límites Más allá de su cuerpo Nada Por eso vivo Donde vivo Leré, lé, 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 lé ¿Se terminó? Sí, vamos a hacer ¿Me voy a loco? Sí, vamos a hacer Lo lailo, lailo 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 Creciéndome fui dando cuenta Que vivir no era suficiente En principio comencé por cambiar Algunas horas de mi vida Algunas horas de mi vida Por algunas palabras Estas cuestiones De sexo y del oro De la pequeña y simpática libertad De la política son fría Las palabras se unían Unas a otras Como pesadas redes Y en esa soledad Fue necesario amar Conocer el amor Amar el amor Se repara el amor Como si el amor Fuera uno mismo Y en esa soledad ¡Viva la plata! ¡Viva la plata! ¡Viva la plata! Matarse por amor Envolverse la tristeza De un crimen por amor Yo suelo dar y ser soñado Siempre por la misma persona Y tener la valentía Por amor de despeñarse En el desfiladero De las sombras Cada vez que lo he amado Deje de soñar Y el amor con tanta locura Trae el movimiento de los astros Soles quietos, enamorados De bailarín al luna en lunas ciegas Bailando por la obligación del amor Después aún entregando otras horas de mi vida Y creceré en el cosmos Las soles quietos giradas van a su vez Alrededor de otras cadenas La luz era solo el reflejo De su búsqueda De su búsqueda La y 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 la ¿En qué miran? ¿Por qué estás? En las 7 ¿Bailamos una? Bailamos una, sí ¿Nabulería? Quien quiere bailar, puede salir a bailar, ¿eh? Se admite voluntarios ицino Cómo 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! Bueno, no sé, ¿qué hacemos? ¿Lo damos por cerrado? ¿Nos hacemos otra canción? ¿O la de Neutrino para que cantemos todos? La tierra será un hotel de rumbo para los cuatro señores que apretarán los cuatrones La tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los cuatrones Cada uno, cada día, hará de padre y de madre De mujer y de hombre y los tres días que quedan los habrán de utilizar para quitarse de encima la radiación general Y cuando ya estaban los purificados Vino el viento del oeste y trajo la regla peste Los neutrones y protones Y hasta inexplicablemente habría dos neutrinos que por la seriedad se podía pensar que los neutrinos por primera vez Estaban en la tierra Estaban en la tierra Los neutrinos venían de un agujero negro que permitían viajar desde la tierra a plutonio o de plutonio a la tierra En quito veinte minutos Según el conductor La tierra será un hotel de lujo Para los cuatro señores Para los cuatro señores que apretarán los botones La tierra será un hotel de lujo Para los cuatro señores que apretarán los botones Los neutrinos estaban muy asombrados Que la tierra toda fuera para cuatro Cuando los poderosos llegaron a percibir Que el neutrino lo sabía lo sabía lo sabía casi todo El neutrino claramente debía morir Para no contar que había visto Como cuatro humanos mataban la humanidad El neutrino escapándose al saberse perseguido Se metió dentro de la vaca Y la pobre bajita se puso muy enferma Y como trataba de invitar a los hombres los hombres los hombres la llamaban la vaca lo quita y cuando se la comían se volvían locos y morirán y morirán la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones que apretarán será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones lo peor lo peor de la historia es que las vacas locas eran la comida de los cuatro del motor y colorín colorado este cuento terminó con la loca de la vaca bailando de carnavales y todos los hombres muertos y los cuatro del motor muertos muertos por intoxicación la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores cantarán los botones cantarán los botones ¡Bravo! 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 Muy bien. Bueno, nos despedimos hasta el próximo espectáculo de poesía y flamenco el próximo sábado pero a continuación a las ocho y cuarto concierto de Clemos Lonis la cantante austro-húngara del Grupo Cero Bueno. Muy bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta ahora! ¡Chao, chao!